Hoy se gana mucha plata con el fútbol, demasiada plata, es exorbitante. En tu época todavía no era tan así, ¿sí? No, ya era. ¿O ya era? No, no, no. No, no, como hoy no era. Hoy un jugador, un niño ganó una plata que ellos, estamos hablando de Aristizabra, no ganó esa plata. Nada que ver. Es más, hoy podemos decir que era más o menos lo que ganan hoy, era por ahí un 500% de lo que nosotros ganábamos. Pero bueno, pero el dólar... Más o menos. No, igual con el dólar. Porque, a ver, es que el fútbol... Pero yo no estoy criticando eso, sino que hoy el mercado del fútbol te da para que los jugadores de fútbol disfruten ese momento, disfruten este momento. Es por el mercado. Nosotros, aparte, teníamos buen nombre y eso, pero no era lo mismo. No había redes, no había tanta publicidad. Los árabes. La televisión no pagaba tanto. Había muchas cosas que te impedían ganar más o menos lo que el jugador de fútbol promedio puede ganar hoy. A ver, es que yo me pongo a pensar. Jugadores como Asprilla, como El Pibe, como Rincón, como Higuita. Póngase ahí. Bueno, de pronto, porque yo fui atacante y el promedio mío de gol era muy bueno en un año. Era de 25 a 30 goles. Y eso es muy difícil hoy. Entonces, seguramente se hubiera pagado mejor en esa época si el mercado fuera como en este momento. ¿Cuánto te ganarías hoy? Si fueras jugador. El top que fuiste hoy, ¿cuánto crees que sería un sueldo de Víctor Hugo de Ristizábal? ¿En dólares? Podemos hablar de 200 a 250 mil dólares mensual, más o menos. Porque uno más o menos ya conoce el salario de un jugador, un atacante promedio. En Brasil, por ejemplo. En Brasil, yo veo que jugadores como, no sé, vamos a mencionar Caleri de Sao Paulo, ganan más o menos 200 mil dólares mensual. Entonces, más o menos uno se pone en ese rango y en un momento muy bueno que yo fui en Brasil y especialmente en Sao Paulo, que yo fui en el 96, tuve dos temporadas muy buenas. Más o menos uno pone ese salario. Merecido. Creo que era, si fuera hoy, estaría en la selección y estaría ganando. Yo no quiero decir en qué puesto de la delantera de la selección estaría, pero estaría. De titular. Ahí la gente sabrá cuál jugador yo cambiaría por Aristizábal. Ese puesto, ya que llegó a la selección, mi hermano, ese puesto de delantero siempre ha costado mucho, ¿no, Aristiz? Digo, me acuerdo Juan Pablo Ángel. Y cuando digo costar es, siempre les costó mucho que le llegue la pelota, hacer muchos goles en selección. Porque a Juan Pablo Ángel le costó, a ti te costó. Aunque, bueno, en Copa América fuiste el goleador, hiciste seis goles, fueron campeones. Entonces, ¿es difícil ser nueve en la selección Colombia? No, no es que sea difícil. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la época de nosotros. Nosotros teníamos demasiada competencia en el ataque. Es que nosotros era Faustino, el Tren Valencia, Valenciano, Trelles, el Pipa de Ávila, Nibel Arbol. No, no, es que hubo muchos, hubo muchos. Y la competencia era muy brava. Y cada uno estaba muy bien en sus clubes. Lo que pasa es que la selección siempre va a ser diferente. A no ser de los jugadores como en la selección Brasil, la selección Argentina, que son equipos muy por encima de nosotros. Durante la historia siempre lo han demostrado. Brasil, Argentina, Uruguay, hasta el mismo Chile. Entonces, mire que los atacantes y los delanteros de esos equipos normalmente tienen más oportunidades de hacer goles que nosotros. La selección Colombia siempre ha tenido que trabajar más. Y yo tuve un pensamiento. Yo, por ejemplo, a mí no me preocupaba tanto el gol. Para mí me preocupaba mucho ser influyente en la selección, en el juego. Porque el juego de nosotros se basó, o se basó no, era primordial el juego de nosotros para ganar y para ir a competencias importantes. En este caso, mundiales, en las Copas Américas. Entonces, era muy importante el juego de nosotros. Nosotros no era tanto de resultado porque de los 90 hacia acá, de la selección, por ejemplo, del 90 de Pacho de Italia hacia acá, es que Colombia comenzó a aparecer. Nosotros antes no éramos nada para el mundo. Nada. Entonces, cuando Pacho comenzó ese proceso del 90, nuestros resultados dependían mucho del juego. ¿Sí me entienden? Entonces, a mí me preocupó siempre ir a la selección a ser influyente en el juego. Claro, ¿cómo no nos iba a gustar hacer goles? Pero como nosotros no éramos un equipo tan poderoso a nivel mundial, nunca lo hemos sido, un equipo poderoso. Porque nosotros en Sudamérica ya tenemos un nombre, somos un equipo respetado, pero por todo ese proceso de los 90 hacia acá. Entonces, mire que el delantero que ha hecho más goles ha sido Falcao y no está en el top 5 de Sudamérica. Entonces, eso habla mucho y Falcao es nuestro top en la selección, jugador que ha hecho más goles, jugador que ha sido más influyente en el resultado de nuestra selección. Pero el conjunto no le ha ayudado para que Falcao sea un jugador de 60, 70 goles en la selección, que debería de ser, por su condición técnica, por su capacidad goleadora. Falcao. 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 Falcao.